Tantas veces te lo he dicho, Ñeñeco, cuando viene una compañera y se sienta aquí contigo a hacer el segmento, no acabes conmigo, no hay necesidad. Nada. No acabes conmigo que no hay necesidad. Ese día estos tigres me enchincharon, tú fuiste el dinero aqueroso, esa también, entre Nayoni, entre Sandra y Caroline, lograron estar en el medio para que yo dijera cosas que no eran de salir de esta boca, sino de esta. No, 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 yo no, a mí no me metes en tu lío, que yo dije muy bien, que qué bueno que Jenny estaba descansando, y qué nasty, y ya. Loca, te tiene desacreditada este, no, no, yo no. Yo lo sé. Por cierto. No, no, él no, usted. O sea, tú estás creyendo que es verdad lo que él está diciendo. Claro. Que yo te tengo desacreditada. No, que él es que me tiene desacreditada. Ya, te juñiste, ahí es que yo, ahí que uno se da cuenta, como se le sale la realidad de la vida, corre la boca, de la abundancia del corazón. Lo que me da es que esta no me defendió a mí, aquella, esa flaca que está ahí con la falda. Ahora. Ah, ya yo entiendo. Venga acá. Yo sé, ya yo me sé la historia. Venga, venga, venga. La de la falda verde sí me defendió. La que me metió al medio fue la que tiene la ropa. Venga, 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 Sandra. Sandra. No, no va a salir esa parte. Ayúdenla con la toma ahí, al favor, a Sandra. Ven acá. La toma de Sandra, solo de las rodillas hacia arriba. Ven acá, Sandra, al favor. Hacete una preguntita. Sandra, ven acá. Ven acá. O de día ahí, mira, chequéala ahí, chequéenla ahí. Voy a hacer una pregunta, Sandra, que voy. Ven, ponla aquí. Yo quiero preguntarle a ustedes dos, a mi querida hermosa Sandra, una berrocal. Eso que tú sirvas, fresco. Sigue, sigue. Una pregunta. El vestido tuyo lo hicieron con lo que sobró del de esta. Porque ahí, mira, ahí, lo que sobró de esa, hasta uno cae ella. Ahí, dos tiras. Sí, tú me defendiste, sí. Deja de caminar así, con ese vestido, que aquí, con el aire, se ve. Con esa... Eh, oh, oh. ¿Qué, eso tiene dueño? Eso dijo Sandra. Dile a él que cuide bien su asunto. ¿Por qué? Porque yo en el canerino, que no descuide. Así, le quiero decir, quiero extenderle un... Tú eres tan freco. Ay, que lo sé, ¿qué te gusta? No tienes, tú no tienes remedio. Pero te gusto así. No me gusta nada. Eso es lo que te encanta de mí. ¿Eh? ¿No te gusta? No, siga con lo que estaba diciendo. Cansa con eso. Dije que no le gusto. No te gusta a él. No. No. Sí, sí. Bueno. Ay, chivirica. Miren, quiero extenderle también una advertencia. Una advertencia a mi amigo, el señor en altín. ¿Cómo es el llano? Ten cuidado. Ten cuidado. El tigre que está allá, allá. Ten cuidado. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué? Cuidado yo, que tenga cuidado él. Atención. Ñeñeco, vamos acá de preso. Preso tú. Yo en un bulto tengo. Se te puede pegar un tiro. Yo con hilo y costura tengo. Atención, amigo. Saluda, aniga. Saluda, anigo. Cuide eso, porque aquí yo no tengo que ver. Y que, 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 aprobado, aprobado. No tengo que ver. Que voten, voten, voten. No tengo que ver. Yo si se me zafa. Y otra vez. No, así que te gusta a ti. Respétame a Jenny, por favor. Que mira cómo está. Respétame hace tiempo que se perdió. Y a ti, tú, guapa. Oye, porque después de tú hacer el programa, eres tan descarado y de acabar conmigo, que te tiras tu regalo de fuego, todo ahí romántica con Caroline en el camerino. Ah, eso, ella, lo que sucede es que Jenny. Conmigo una fotito, porque yo te me pegué así. No, porque lo de Caroline y otra cosa. Que lo que es lo de Caroline. Porque tú y yo tenemos lo de nosotros, tú y yo, yo siento amor por ti, tú sientes amor por mí. Pero, Caroline, ¿qué? Ella no está enamorada en... No, no. Pero le gusta como yo le... Mire, usted tiene ya su atuendo para el soberano. Ah, eh, para yo. Para premio soberano, sí. Es que no me ha llegado a la invitación. Le dije, Michael, Michael, José, ¿qué es eso ahí? ¿Eh? Michael, Michael. Michael acaba de decir. ¿Quién te manda a estar hablando ahí detrás? Ven, da la cara. Michael acaba de decir algo que él te lo va a repetir de nuevo. ¿Qué es lo que dice? Yo no voy a... Perdóname primero, porque yo tengo que estar llamándome de rumores. Fue un rumor. Ajá. O sea, perdóname de nuevo. Dele, dele. Yo confío en ti. Yo sé que tú eres bien. Anoche, en el Teatro Nacional, cuando dijeron algo de ti, especialmente de ti, de ti, de ti. Vení, vení. Que yo soy bueno, que yo soy bueno. Sí, que tú, que soy yo, que es de los premios. Gracias, gracias. Se me dijeron, qué pena, ese muñeco es impotente. Oye ahí. ¡Oh! ¡Se pasó ahí! La verdad que... Por fin, algo para cobrar. La verdad que ese viejito es fresco, ¿eh? Eh, 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 eh. Mucho cuidado. Primero, ni fresco, ni viejito, con respeto a Michael. Mira, cada vez... Lo que tú, lo que tú lo que quieres es que haya un grupo más grande. Entre tu selección de jugadores. Pregúntale ahora de la invitación. Pregúntale de la invitación, que no te la han mandado. No me han dado invitación ni nada. Cuando... No, tú vas para allá. Porque yo te voy a llevar, aunque estén en un bulto. Ey, ey, estuvimos en Santiago, loca, rompimos. Sí, ah, bueno, sí. Del tour de Muñecos y yo. Estuvimos allá en Santiago, haciendo una buena presentación en Soho, Rooftop. Ahí de nuevo, sí, rompimos allá. Y también vamos a estar ahora, este sábado, estaremos en Ato Mayor, en Corral Club Live. Para que se den cita por allá a todas las personas que quieran disfrutar del show del papá de los muñecos, donde muñecos se yo. ¿Qué tiene su traje ya, pal? ¿Tú tienes el tuyo, León? Yo tengo... No, yo tengo traje de más en casa. Yo no sé este. Yo es que si no me sacan, ¿qué voy a hacer yo? Tú hay con el trajecito rojo, eso, con el jumper ese. Tú, yo. ¡Ey! ¿Qué voy a hacer? No, 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 no. No, no, no. No, no, no.